¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 me tiro el choy ya, vaya entonces ahora es momento de poner ordenar porque yo salí ese día que me vino a buscar y mamá y estaba con el ataque salí total miedo de hecho encima dejé aquí en la mira, una pastilla, un triobal de noche y no me lo tomé porque tenía tanto miedo que me daba miedo porque a mí me dan miedo las pastillas me empezaron a agarrar miedo las pastillas también, entonces saqué un triobal de noche para tomarme dije no, y me tomé uno de día al final porque dije como el de noche tiene estos componentes como para que uno se duerma me dan miedo esa weá entonces dije weá no, ahora te voy a la chumita ahora mismo entonces dije como weá, no no puedo con esto no me la puedo y como me fui a oscura porque yo fui a las once de la noche no veía nada entonces tuve que dejar la cama deshecha tuve que dejar todo así desordenado entonces ahora lo que vamos a hacer proceder a ordenar mi casa rápidamente vamos a botar todo esto a la basura vamos a ordenar todo lo que tengamos que ordenar para sacar las cosas del pollito o sea, las cosas del pollito las voy a dejar listas voy a botar todas las naranjas todas las naranjas las voy a botar pero vamos a ordenar no limpiar, ya les dije ya porque ya les expliqué así que eso me gustaría mostrarles todo pero es que en verdad tengo que poner un trípode y y no es mucho pues, miren les voy a mostrar está mi pieza que ya tengo que hacer la cama pero como está casi hecha básicamente las tiblas saco un poco para allá y ya la emilia que me tiene aquí porque se pone a jugar con esta sombra después tengo que barrer y eso esto que se cae cae con el viento porque tengo abierta la ventana esta mochila tengo que deshacerla eso es basura basura y basura ustedes saben a la basura ven todo esto es la basura tengo que lavar ese esto, esas cosas el baño está limpio solo que, o sea, tiene sucio eso pero está ordenado pieza el pollito ordenado también esa ropa no más la voy a doblar y guardar en su closet y aquí también está ordenado ah, está la zorra en el balcón pero ahí ya se va a poner los barros y esto, voy a botar esto y tengo que botar eso y guardar eso entonces, ven, es poquito lo vamos a hacer rapidito así que, vamos listo el Lord tengo todo ya guardé mis cositas ehm ¿qué voy a hacer ahora? voy a llevar esta mini bolsa porque ya preparé la tengo que sacar ahora tengo la ropa del pupo aquí que le tengo que llevar a Joaquín porque Joaquín se dio sin ropa de pupo y tengo mucha entonces le mando todo esto para llevarlo a mi mamá para llevarlo a mi mamá y aparte para después para hacerlo a Joaquín todo el kilo de azúcar porque le pidieron un kilo de azúcar al pollito en el jardín y le llevo su celular pero esto lo voy a dejar aquí mientras porque no me lo llevaron de 10 horas y aquí mis cosas perdón me tengo que hacer la uña mañana me tengo que tener el pelo mañana así que me llevo las cositas todas mis cositas que necesito llevar donde mi mamá y aquí tengo mi ropa esto es lo que he usado todos estos días literal esto lo he usado todos los días y esto pero esto lo tenía aquí entonces voy a meterlo acá que me lo llevaron de 10 horas y voy a lavar mi ropa donde la hiciera mientras que hago el aseo para después vestirme porque aquí estoy con esto esto hace más calor que la chucha y abajo estoy con pijama entonces voy a hacer el aseo con pijama y después me voy a cambiar y me voy a poner mi ropa y me voy a ir a buscar el mal a buscar el pollito jardín y todo eso y ya voy entonces ya tengo todo listo mi cartera aquí tengo la ropa sucia y aparte voy a llevarme para que ustedes vean palmitos para almorzar porque le hiciera no sé si va a tener algo y me voy a darme algunos tallarines ya pero me voy a tener con palmitos que rico y voy a dar toalla nova porque le hiciera me dijo no tengo toalla nova ¿puedes traer toalla nova? no sé ya pues tengo toalla nova así que ya eso las voy a dejar de mi mamá las voy a dejar aquí las voy a dejar aquí porque en verdad no voy a salir ahora en auto voy a salir con mi pie de mi casa me voy a botar la basura esto queda ordenadito mi casa queda ordenada le falta barrer y trapear como se lo queda en el suelo tampoco es que esté azul cerdo pero le falta barrer y trapear tengo que barrer mi pie y hacer todo pero eso ya lo que voy a hacer después es cuando vuelva ya oficialmente a mi casa después de de hacer todo para terminar y aparte que igual como me voy se va a juntar el polvo igual así que voy a barrer y ahí veo porque eso es lo que me falta así que me voy a poner ahí sí ahí les voy a mostrar como el resultado de la casa de ahí si no les voy a dar a mostrar cómo está porque en serio ya me prohibió grabarle más su casa entonces por sus comentarios me siento ¿cuál es la llave de la casa? sí vuelvo a una truchita los panes no voy a usar por activo porque si me estoy en el rachón la voy a hacer más agua más comida ahora voy a dejar mi llave de Sibara la misma que le sé porque para viaje un amigo de Sibara va a venir a quedarse como a vivir cuando viene a llorar entonces él me venía a darle comida y agua y se lo ha hecho a mí así que tengo que dejarla ya llegamos tiene un calor infernal ya está aquí ya está aquí nomás déjenme decirles que nos toca en la cagada como otra vez podía hacer peor pero en fin voy a poner voy a lavar esto al toque y voy a pasar por voy a pasar por baño pieza balcón y cocina eso así que ya estamos en la pieza de Sibara y voy a pasar ya como les dije nunca más entonces ustedes van a tener que medir sus comentarios porque ven que bueno cada uno puede pensar lo que quiere pero en fin le hiciera le pudo haber afectado un poco sus comentarios de su casa entonces o o no afectado quizás no la afectó quizás le molestaron no sé pero su decisión fue que no quiere que grabe más su casa entonces yo no les puedo tener contenido de limpieza extrema y segundo y hay varias que le oculta esas cosas y segundo eso por ejemplo cuando yo les digo no me digan nada al respecto de algo mío no es como pasarme la loca sino que yo ya estoy consciente de las cosas entonces cuando me lo resfrian en la cara me hace peor como por ejemplo todo esto que me pasó ahora hay gente comentando cosas y cosas que al final me hicieron me hicieron una crisis de pánico y de angustia muy seria yo literal estuve al borde de no viajar todavía ni siquiera he tomado la decisión final si viajo o no viajo eso como que va a depender mucho de de como sigas todos los días como les dije estuve invicta esta noche no he tenido pero igual de repente me siento extraña de todas formas cuando yo llegue del viaje ya voy a inscribirme a Fonasa igual me quedo hacer todo el chequeo del cuerpo entero onda a ver más o menos eso por términos de sangre y todo así que igual pero ahora no puedo hacer nada porque estamos súper encima quedan dos días para viajar y así ya bueno voy a empezar con el acero así que ya vuelvo cuando ya esté terminando las cosas ya son las 12.27 ya tengo lista la pieza no tarda nada así que ya te la puedo mostrar me imagino yo pongo aquí la camita el velador limpiar las cosas arriba tengo lista la pieza y el baño y ahora esto y el baño está limpiecito me falta ya el lo que es terraza living cocina esto lo voy a mostrar pues ya se lo he dicho así que voy para allá dos y media yo sigo en pijama y a la lavadora le quedan les voy a tapar 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 13 minutos así que sacan las cositas y las cuelgo para que se me sequen y prosigo con el aseo y después tengo que buscar mi pollito y mi mamá ya son las 12.57 el rojo de la ropa de Isidora que tenía colgada y colgué la mía ahí quedan tres cositas un blazer un menterito chiquitito un menterito largo y un bikini que está colgado allá acabo de trapear entonces me queda de aquí para allá la casa tengo que limpiar eso y a ponerlo aquí y todo eso y eso este es orden es mío porque esto yo llegué pues estoy en pijama pero cuando ya esté listo me voy a cambiar ese menterito bueno porque no me pongo el verde porque ya he puesto un trozo celeste me pongo el verde y con ese voy a salir ya para irme a buscar el pollito y mi mamá mientras que se seca para poder limpiar las mesas voy a seguir continuando viendo el reality van a hacer la una como les dije y yo en estas pintas y como van a hacer la una todavía me queda tiempo porque el pollito sale en las cuatro y media y ya estoy en el auto de mi mamá pero mi mamá quiere que yo la vaya a buscar a su trabajo a las cuatro y media y el pollito sale en las cuatro y media entonces yo creo que voy a tener que buscar el pollito antes voy a tener que retirarlo como a las cuatro para llegar donde mi mamá a las cuatro y media y irnos para la casa y eso pero no sé cómo se ve la cosa la cosa es que ya en mi casa tengo todo listo tengo que ir a buscar las cosas que dejé allá para estar llevando a mi mamá y ya y aquí me queda la cocina ahora el almuerzo abrí mi tarro de palmito porque me dio como hambre me dio una fatiga así que abrí mi tarro de palmito y me comí un palmito mientras que estaba ordenando me estaba comiendo un palmito con la mano y me quedan tres palmitos más porque vienen oye que caro los palmitos mijita los palmitos guasil estaban a cuatro mil y tantos pesos en la lata mijita y yo compré el de líder que estaba a dos lucas y dije ah dos lucas bien pues pero vienen cuatro palmitos o sea vale 500 pesos cada palmito hueón me acuerdo clarísimo ¿no? ustedes no guardan barato no sé bueno voy a descansar un rato mientras que se seca el piso listo ahora sí les puedo mojar todo porque tengo todo listo la cocinita me falta solo barrer y trapear como de ahí para acá me han quitado mis palmitos me comí uno pero estoy tres lo voy a dejar ahí porque se me llamó porque si voy a cocinar arroz yo dije depende si alcanzo o no alcanzo pero como me falta barrar aquí y trapear voy a hacer eso porque no me demora nada barrar y trapear esta parte de ahí quiero ver si mi ropa está seca porque si le falta ya esto está seco esto también esto también está seco y mi bikini también casi no no el bikini está casi ya déjenme decidir depende cuánto rato me sobre listo siendo las 1.40 terminé el único problema es que les voy a decir que les voy a decir por asedirse pues me ha dicho que le hicieron arroz con huevo y dije igual puedo hacer un arrocito con huevo para comer pues también yo porque tengo hambre y solo tengo palmitos pero le queda un huevo así que no puedo hacer embolado cocido un arroz pues cuando se seque porque todavía tengo como a favor como una hora y media así que igual tengo que ir a supermercado no me acuerdo que tengo que comprar en supermercado igual puedo abrir de arriba a la casa de mi mamá y después me traigo las cosas cuando me venga el jueves ¿cachai? porque voy a comprar pancito para el pollito bueno acá tengo una hamburguesa de soya que voy a poder llevar para allá quiero comprar bueno tengo esos chamitos que están aquí también que me los voy a llevar y tengo que comprar un par de cosas para el viaje que tengo que comprar una botella pisco me da poco de cosa tomar todavía no sé si voy a tomar o no depende de cómo siga con mi estado de esto de los crisis pero de todas formas quiero comprar porque si me dan ganas de tomar allá prefiero tomar algo que yo conozco o sea me refiero a algo que yo suelo tomar siempre que es la tiscola a que tomar huevas nuevas allá como tomar guaro tomar ron que obviamente he probado el guaro he tomado ron pero prefiero mil veces tomar algo conocido como que yo costumbre tomar por ejemplo yo no costumbro tomar ron ni a emborracharme con ron menos con guaro entonces prefiero si o si tener algo conocido como dicen por ahí mejor diablo que no sé que por lo conocer entonces voy a dar una botella igual si llego a no tomar yo las niñas se la van a tomar igual las niñas vuelven a llevar la suya también entonces hay más igual quiero llevar una bolsa de carne de soya de las que compro yo porque como allá yo no sé si hay carne de soya como la que a mí me gusta no me quiero arriesgar como ya vamos a cocinar voy a llevar una bolsa de esas y quiero llevar un sazonador de carne de soya o sea no es de soya el sazonador pero es un sazonador de carne que me gusta para sazonar la carne el día comienzo lo queda muy rico cuando voy a hacer como pastel de papa cosas del estilo cuando lo hago en salsa o cosas así no la uso porque para qué pues está todo con los sabores mezclados ahí pero los encuentro si no encuentro da lo mismo y quiero comprar arena para la chomi porque tengo que cambiarle el arenero el jueves tengo que darle vuelta al arenero darle vuelta a la arena que viene ahí limpiarle el arenero y ponerle arena nueva y limpia porque yo no voy a estar entonces la idea es que tenga farina limpia y eso eso tengo que hacer voy a notar el estilo se me ha olvidado ya como no queda tiempo vamos a hacer el arenero nomás porque hasta he hecho comer arroz con palmito bueno también tiene una carne y acá antes me puedo hacer un arroz con hamburguesa así que eso está el sofrito ahí y vamos a poner el arrocito ya tengo todo estas son mis cositas que van bien por supuesto me queda poca batería así que voy a sacar mi mi este para cargar mi celular ahí está la capullo ah no pues está la capullo la capullo la de mi mamá la millao tengo ahí el ¿cómo se llama esto? para el jugo que es mío pues me había quedado acá me falta que se me seque solamente eso y lo demás ya está todo ok me estoy mostrando que le haga una hamburguesa que tiene en camino pero yo estoy haciendo mi hamburguesa mientras yo no la voy a hacer la mía y después voy a hacer la de ella son las dos las dos quince ya está listo el arrocito yo tengo una hamburguesa licidora aquí está mi plato con los palmitos la hamburguesa viene de arroz y tengo que hacerle el huevo pero en cualquier momento llega porque ya venía para acá y a ver voy a mirar y le pedí que trajera algo para tomar así que yo creo que iba a tener que llegar no sé si iba a traer un jugo en polvo o si iba a traer una bebida ojalá que traiga una bebida porque una gran valerida pero lo que sea lo vamos a a tomar y para almorzar y después de almorzar me voy después de eso me voy a mi casa para compartir un ratito con mi chonita estar con ella y ahí agarra a mi esposa y me voy mirad las chingadas me tengo que buscar el pollito a las 4 y media entonces tengo que salir de acá a mi casa como a las 3.40 para allá me demoró como 40 minutos entonces 3.50 3.45 voy saliendo a las 4 y media a buscarlo y después me voy a buscar a mi mamá a su trabajo pero ahí vamos viendo el día porque me prometió al pollito que el día después del jardín me iba a meter a la piscina así que me voy a ver si te acuerdas porque era más tarde a la casa pues ahora me voy a ir a las 5 ahora como a las 6 entonces en boladas ahora ya está más frío pero si no ahí me inventaré porque aparte que le dije que le iba a buscar con ramita entonces ¿te acuerdas? que me seguiría a vestir en la mañana me dice que voy a buscar porque no quiere ir al jardín y me dice que voy a buscar con ramita la cosa es que el día tiempo voy a comprar ramita porque me como estoy y como estoy cocinando voy al líder y que viva el líder por la casa de mi mamá entonces si se acuerda de ramita le voy a comprar ramita cuando vayamos al líder cuando lleguemos para mi mamá le voy a llegar a mi mamá le voy a ir a comprar las cosas que voy a comprar le compré ramita y ojalá sigan a Lucas las cosas de Lucas del líder y bueno ahí les voy mostrando en realidad ahí veo que se me ocurre alfombra lo que se mueve si antes no se movía la puerta tenía la puerta fija saliste mi almuerzo bueno ya se lo había mostrado pero se lo había salido todo el izquierdo llega nunca estoy harta tengo apagado apagado sí y quiero eso para lavar voy a remojar el soltero son tres cosas así que las voy a lavar al tiro mejor ya estoy lista me puse mi entedito verde y ando con todas mis cosas y mi jarrón de jugo y me voy a mi casa solo a estar el 20 a estar con mi choni un ratito ah pasó de largo esta mierda a estar con mi choni un ratito y después ya irme a buscar a mi pocho ya llegué a mi casa todos estos días me han visto sin ningún maquillaje según yo ya estoy más quemada tengo un poco de dulceado al menos poquitito algo me han visto con la cara de hoy todos estos días y sobre todo porque estaba con toda esa pero pues ya estamos mejor ya vamos a estar mejor chiqui para adelante mi comandante que va a decir la Jamie Montoya trachó mi comiendo fíjate mi niña qué hora son no sé las 3 y media ay déjeme ver exactamente 3.20 ahí tengo las bolsitas que me voy a llevar metí mi pijama porque me vamos a saque metí mi pijama y metí mi mi traje de baño para la piscina porque mañana va a estar todo el día donde íbamos entonces mañana sí voy a estar en la piscina si el pollito se acuerda de venirse a la piscina hoy día igual mucho hoy día ya como voy a ir más tarde quizás no haga calor si se conoce con él encontré que le llevo a Chucapic porque le usa cereal encontré que tenía ramitas de mi casa así que le voy a llevar ramitas de queso pero así no come tantas le llevo sus chamitos le llevo su champú de guaguita porque no le llevo no tiene pues ayer nos bañamos pero no no le lavé el pelo entonces ahora se los voy a lavar el pelito ay muchami venga mi niño mi gatito estamos un ratito juntitas chonetas mi reina moya mi guaguita mi primera moya mi primera mi primer amor mi primer mi chomis fue mi primera hija o sea en verdad tuve más gatos pero mi chomis fue la que me acompañó en todo el embarazo ¿cierto chomis? que yo te acostaba en la guatita chomis quién me iba a imaginar que después te iba a caer tan mal el pupu la chomis odia el pupu lo odia porque está vieja esta gata porque está vieja entonces el pupu la molesta mucho la apretuja y a ella no le gusta entonces corre la chomis se esconde del pupu pupu llega y dice mimi y la mimi se hace bumbo desaparece me atue con la salida desapareció mimi voy a ordenar mis pensamientos de mis días en vivo así para que ustedes me escuchen como les digo voy a llevar solo esta ropa que tengo puesto este verde porque ahora me voy a ir donde mi mamá voy a estar con el pollito y mi mamá ya mañana miércoles voy a dejar el pollito jardín y me voy a volver donde mi mamá y mañana me quiero hacer las uñas teñir el pelo porque me puedo teñir el pelo en la noche estando con mi mamá y el pupu así que mi mamá me ayuda a teñirme el pelo entonces me lo puedo teñir mañana en la noche y cuando esté sin pupu en el día me hago las uñas y como voy a estar ahí relajada sentada me lo puedo hacer entre que en el día y en la noche así no necesito hacerme la toda de un golpe entonces mañana voy a estar un poco tomando sol mi último día de bronceado y entre tomar sol teñirme el pelo y hacerme la uña y el jueves ya voy a dejar a mi bonito jardín y ahí ya no lo tengo que buscar entonces solo lo voy a buscar a dejar y ahí me tengo que ir a hacer las pestañas a las once y media de la mañana nosotros voy a ir con el jardín tengo que dejar el auto de mi mamá y ahí bajo con ella bajo con ella le voy a decir que me deje allá porque mi mamá baja justo un poquito yo voy a poquillo a poquillo a poquillo con manqueue ella trabaja un poco más arriba pero que le voy a trabajar dos cuadras y dejarme abajo voy a intentar convencerla y si no me voy a tener que dejar ahí y yo bajar el micro pero es que es insólito gastar un pasaje en micro para tres paladeros ¿cachai? me duele el corazón entonces y el bolsillo entonces le voy a suplicar que me vaya a dejar cada dos de las pestañas y después y después me voy a comprar un púlcil quiero ponerme otro púlcil pero no tengo más ¿y qué más quiero hacer? ah y después me duele que la depilar pues mi hijita todavía no me llega la regla o sea ni voy a tomarme las cinco pastillas me hizo como un loli y no me hizo nada bajar la regla ahora no sé qué desorden hormonal va a quedar en mi cuerpo en cagada va a quedar ay Dios mío y yo ponía y se la pregunté ¿quién es el ginecólogo por aquí? y me agarraron como tres niñas que eran madronas pero creo que hablé con una que le contesté o le mandé a dos pero creo que una no me contestó no me acuerdo y me dijo como no como que no me va a servir y yo le dije como ah como que no entendió lo que yo iba y me dijo no que te va a adelantar la regla y yo eso es lo que quiero mi hijita quiero que me llegue antes y me dijo ah sí puede que te funcione como puede que no pues parece que me chingué parece que no me funcionó porque ya no me llegó la regla y ya estamos a a martes y miércoles jueves y jueves nos vamos o sea nos vamos el viernes de la mañana entonces ya no me sirve me va a llegar el mismo día que me vaya güey pero y en el calendario normal a mí me tenía que llegar como el 16 pero como me metí hormonas como el 3 de noviembre 3, 4, 5, 6, 7 de noviembre no sé si me va a llegar ahora como me correspondería como el 16 pues en voladas se me atrasa más o no sé qué mierda de desorden hormonal me pudo haber quedado en mi interior francamente pero ay Dios mío que yo me mando pura caga bueno Cristina 15 años río para no llorar pero en fin ya les prometo que a la vuelta voy a hacer otra y que hice ahora nada ven yo soy su conejido de india yo les muestro las cosas que ustedes no tienen que hacer en su vida ven en fin todo esto lo hago por ustedes bueno entonces ya no sé cuándo me va a llegar ya me va a leer callampa pero lo único que espero sabes que decía sabes que se me da en Colombia es que me di en Colombia es que me da lo mismo y aquí pasa lo que pasa me da lo mismo en fin la cosa es que pienso y tengo que depilarle el jueves y digo con la mala cueva que tengo me llega el jueves he sido despierto con la regla el jueves como chucha me depila esa cosa es que es peor que hice con la regla porque que me llegue la regla ya es una cosa pero la pelúa es otra totalmente así que bueno estoy un poco tranquila porque la Dani que viene depilarle con confianza yo sé perfectamente que si le digo Dani que nunca he chocado con mía la Dani me depila de hace años entonces yo sé que perfectamente que si le he dicho como Dani me voy de viaje mañana me llevo una regla hoy pero bueno no puedo irme así la Dani se lo va la Dani me va a depilar igual ¿cachai? y lo haces como bueno me pasó esto y Dani me va a poder ir oxígeno por favor por favor y yo creo que me va a decir que bueno igual pero esperemos que no pase eso porque ese era como el último recurso en fin voy a descansar el último segundo a ver si me lo he dicho ahorita que está ahí porque ya me quedan como 20 minutos dale igual ya me depila y el axil como que le pasa ay que horrible ese el axil así como que arruga no sé en fin nos vemos más tarde más rato teletransportar dos apaga el auto ya o no sí llegamos aquí a buscar el pollito vamos a buscar los germán son las 4.25 parece que llegué justito por qué no cierra este auto ah sí cierra pero no suena y mamá creo que la voy a buscar ahora tengo que escarla más tarde luego tengo un problema o sea que va a tener más reuniones entonces ahora va a salir más tarde ya llegamos de mi mamá no 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 Agustín ya no sé cómo va a explicarle de todas las formas de vivir porque no se hace eso ya levántate no hay piscina entonces se va a castigar ya las cosas que traje el pollito las mías tú traje baño está afuera todo se ya yo doy todas las visiones en el final nos fuimos que anima porque tenía una reunión entonces nos diremos directo yo creo que la cual las siete Agustín quería ir a la piscina pero no se le olvidó no ya había un piso lo siento está tomando agua ya se quiere meter a la piscina conmigo es que sí tenía una tijereta encima a mí entonces me puse a solicitar las tijeras no se fue acá abajo las tijeretas pican fuerte así que no quería que me piquen las tijeras las odio ya a la piscina va a llevar el tijerín lleva el tijerín lo voy a llevar búscalo vamos así que vamos mañana un rastito chiqui vino Craig mamá al trabajo me quedan 7% batería y agarré mi cartera y dije ya voy a cargar y soco el cargador pero no tengo el cable no sé dónde dije el cable para cargar el celular bueno estoy rezándole a todos los santos de que lo había guardado en la bolsa en las cosas que me traje porque si no se me perdió y tengo 7% de batería me voy a quedar sin teléfono ¿qué? y ahora sí he recuperado mi celular perdí el cable al final llegué a la casa no sé en qué parte quedé el blog porque me conecté se me apagó el celular y busqué mi cable que se acuerdan que lo tenía cargando aquí y se me descargó y el cable no lo tenía como lo tenía colgando ay mamá ¿a quién? a la gente mira un gatito cruzó como lo tenía colgando en la cartera parece que se me cayó no sé en qué parte se me cayó si se me había caído en mi casa cuando me saqué la cartera porque yo salí de la casa de Isidora con el cable colgando así pero desconectado mi amor cruzó para el frente si me dijiste ya si es que lo vemos más allá uff oye ese mojón está fresco que huele de hondo no yo creo que ya se metió a su casa porque ya no está mi amor ya no lo veo es bueno verdad es de verdad pensé que era como un pensé que era un adorno me voy a ir a ver la gallina bueno en fin entonces se me perdí el cable yo mismo para sumarle más cosas hay tiene bala no sé vamos porque quiere llegar a la plaza vamos vamos a ir a cruzar de nuevo si ven vamos ay el caballero está pesando vamos a vamos a sí bueno en fin cuánto corto para hacerle 80 años que me disperso fui al líder a comprar de nuevo el caballero me dijo o del ángel el caballero me dijo que quería pasir blanco en la puerta y decir ¿por qué la señora quiere aislar el ruido totalmente? se deben haber peleado esta pareja de matrimonio ah claro está de arriba y el que viviera abajo sin escucharlo de arriba se me pasó por la mente pero el caballero lo quiere en blanco no que el caballero aquí mando yo y tú es que no sé qué otro color hay pero el perfil no sé cuál es el perfil blanco voliendo ¿qué crees tú? no sé qué otro color hay y le dijiste pero qué color hay y me dijo que el caballero dijo que quería blanco no el caballero aquí no va pero le dijiste eso no le dije que sí ya blanco ah ya bueno entonces tuve que ir al líder y pero Inés está vamos a dejarme terminar yo cuatro minutos sin poder decirle la huella de la tía las piñicosas las fabicosas entonces fui al líder y el líder de aquí del barrio alto se cagan los juicios como quieren los juicios tan chiles que pagan lo que sea por las cosas que le venden aquí yo puedo venir a vender una piedra a 20 lucas y me la van a comprar cabrón entonces espera ensayar la abuela primero o tú o él ya bueno bueno entonces ya tírate a tú a la Agustín ya ya entonces muevan los cables que yo me compro en el líder de mi casa a cuatro lucas aquí aquí estaban a 12 y a 15 en el en la cuestión de los celulares de afuera del líder y adentro del líder costaban nueve es más barato nueve nueve noventa o sea diez más barato y yo me rebusé a comprarlo porque dije ya sabes que no y como vive la Connie que es la hija de mi tío en la casa le dije mamá pregúntale porque tiene un iPhone pero tiene un iPhone nuevo entonces no le díase la entrada entonces obligada me tuve que comprar un cable de 10 lucas me quiero matar pero al menos es como esta cuestión que es como un cordón creo que están buenos igual veamos ¿te vas a tirar o no? para sentarme que está explicando algo tan interesante Agustín lo que pasó en el líder si y te escuchan si pues siéntate Agustín ¿te vas a tirar o no? vamos a agarrar pues mirá en la Sara la Sara intentando agarrar un pájaro nunca se va por vencida y en su mente siempre va a agarrar un pájaro y ahora viene el pollito vamos pollito fírmate bien ¿estás listo? ¿te bajó? sí muy bien lo hiciste tú solito me puse pijamas ¿no Sara? no olvides me compré estas cookies que estaban ricas se veían tan ricas y no me gustaron tanto o sea no son tan buenas pero voy a agarrar porque lo único que me he comido hoy día era el almuerzo que ustedes vieron ay el seguido me hice un pan de molde con mantequilla pero el seguido fue a las 7 y media de la mañana después comí como a las 2 y media 3 y eso y eso y eso y me compré estas cookies tuve que comer unas cuantas y me voy a comer todas o sea me comí como 2 camino para acá y me hice un té un té de melisa para la relajación entonces me quedo sin esa huella lo dice una parecida argentina en el capítulo 4 no me he terminado hoy día porque ya me hoy día se acaba este después de los nuevos capítulos mañana así que eso la oferta en tu monito allá ya ya me ha costado hacer el pollín bueno yo sé acostar el pollín y anda por allá porque le quedan como sus últimos minutos de celular le quedan su último monito de celular pero van a pagar ¿cómo se llama esto? es un rascador de gato